Y quiero pedirle de favor, si es tan amable, me permita pedirle a Dios por usted en esta mañana. Que juntos le pidamos a Dios que nos bendiga en esta mañana. Y si usted lo quiere hacer para terminar, me gustaría que se pusiera de pie, 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 que se pusiera de pie. Si usted lo desea, como se le pierde, que se pusiera de pie, que se pusiera de pie en su rostro, gracias porque dentro de ese uniforme hay un ser humano que tiene sueños, metas, ideales, planes, pero sobre todo una familia. Yo te ruego Dios que tú les bendigas el día de hoy. Que ellos puedan abrir su corazón a ti y puedan verdaderamente restaurar su relación contigo, no a través de una religión o a través de una creencia, simplemente a través de una relación contigo, de una manera diferente, nueva y verdadera. Señor, te pido que tú guardes sus vidas, que bendigas su mesa, que tú bendigas a su esposa, a su esposo, a sus hijos, que tú los bendigas en su trabajo, que les permitas, Señor, caminar en integridad y honestidad y que verdaderamente se pueda cambiar la cultura y la imagen del policía, Señor, en este estado. Bendícelos, Señor, guárdalos de todo accidente, de toda enfermedad y que en este tiempo tú estés en medio de sus hogares. Yo los bendigo y te pido que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, que Dios les bendiga. Que tengan buen buen día. Nos vemos en años que ya.